Debutas en la 12-13, ¿no? Con la mojarradina. Sí. En Huesca, que puede ser, ¿no? Sí. Partido de Copa del Rey. Además, recuerdo que en ese partido llegamos a penaltis y tuvimos la fortuna de clasificarnos en penaltis y también la suerte de poder marcar un gol en esa tanda de penaltis. ¿Sensaciones? Sí, muy buenas, muy buenas. Además, yo no me imaginaba que esos goles de penaltis contabilizaban como gol, ¿sabes? O sea, yo recuerdo de aquel pequeño que pensaba que tendría que ser marcado gol durante los 90 minutos o los 120. Y recuerdo, pues bueno, a los compañeros también que me daban la enhorabuena por el gol y eso. Y la verdad que, bueno, yo no sabía que contabilizaban goles y bueno, por mí. Pues mi primer gol como profesional fue ese. En una tanda de penaltis. En Copa del Rey, ¿sabes? Que no es cualquier cosa. Muy bien. Año siguiente, acabas juveniles, ¿no? Sí. Y bueno, y te sales cebido al eterno rival de la ponferradina cultural, ¿no? Sí. Bueno, esa etapa sí que la guardo con mucho cariño. Había sido una decisión fastidiada y muy pensada por el tema de las aficiones, de la rivalidad que hay entre los dos equipos. Y recuerdo de estarlo en casa, valorándolo. Y es que era eso lo único que nos echaba para atrás. Pero bueno, al final sabía que iba a ser bueno para mí. Sí. También había hablado ya con Luis Cembranos, que ya era el entrenador. Y bueno, me transmitió toda la confianza del mundo. Y la verdad que fue un año espectacular. O sea, lo guardo con mucho cariño y agradecido totalmente a la cultural por cómo me trató ese año.